Hola, soy Jason Snell, director editorial de Macworld en Estados Unidos, y hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, uno de los primeros iPad que Apple ha lanzado al mercado. Y aunque solo lo tengo desde hace algunas horas, y como no puedo ofrecerte una revisión exhaustiva del producto todavía, eso vendrá más adelante, quiero darte una primera versión de lo que hay dentro, algunas de sus aplicaciones y qué se siente al utilizarlo. También tengo un montón de accesorios para el iPad, porque una de las cosas interesantes del iPad son los accesorios, ya que, debido a que se trata de un dispositivo más grande que un iPhone, estos juegan un papel más importante. Hay teclados, fundas y todo tipo de cosas. En realidad, déjame que os enseñe algunos ahora. Esta es la funda oficial de Apple para el iPad. Van a haber un montón de fundas para el iPad, y creo que va a ser una forma interesante para ver cómo innovan las compañías con distintos materiales y formas de colocar el dispositivo. En la funda de Apple hay un pequeño clip en la parte trasera, y puedes plegar la funda para apoyar el ángulo del dispositivo de una forma cómoda. Igualmente, creo que muchas empresas van a crear fundas para colocar el iPad de forma cómoda. Así que esta es la versión oficial de Apple. Aquí tengo el adaptador de corriente. El iPad también viene con un adaptador de red que lleva incorporado un cable. Cosas interesantes que hemos aprendido de cómo carga. Algunos antiguos Mac o PC solo cargarán el iPad cuando esté en reposo. Cuando está activo, te muestra un icono de no estar cargando. Macs más modernos sí cargarán el iPad estando archivo, pero mucho más despacio que usando este adaptador. Así que el iPad gasta definitivamente más energía que un iPhone o iPod Touch, y como resultado, las reglas sobre cómo debes cargarlo son un poco distintas. Otra de las grandes características del iPad en comparación con el iPod Touch es la posibilidad de utilizar un teclado externo. Si quieres escribir un mensaje largo o un texto muy extenso o crear cualquier tipo de documento, utilizar la pantalla táctil puede no resultar tan ágil. Para facilitar esta tarea, Apple ofrece un par de 100. Una de ellas es este teclado de Apple con base dock, que tiene un conector dock en el que se acopla el iPad. Es algo pesado y la razón no es otra que evitar que el iPad se caiga hacia atrás. La otra posibilidad es utilizar un teclado inalámbrico que se conecte vía Bluetooth, pudiendo utilizar el propio de Apple o bien de otro fabricante que también tenga conexión Bluetooth. Hemos probado unos cuantos y funcionan bien, pero de nuevo, volviendo al tema de las fundas, si usas un teclado externo de este tipo, necesitarás alguna forma de colocar el iPad para que no sea complicado ver lo que escribes cuando tecleas. Otro de los accesorios que Apple ofrece para el iPad es esta base más sencilla, mucho más pesada que la del iPhone o la del iPod Touch, ya que no tiene teclado. En ella tan solo conectas el iPad y en la parte posterior tienes una salida de sonido y un conector para el cable dock que va al Mac o al PC.